¡Música! de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, Jorge Arturo Salazar Manrique, quien es el decano encargado del nuevo programa que está ofreciendo la Universidad Sierra Boleda Psicología. Doctor, cuéntenos de pronto un poco esta apuesta de la Universidad Sierra Boleda por este nuevo programa. ¿Cuál es esta novedad de este programa? Yo creo que, como lo dije hace un momento, la universidad lo que pretende es profundizar en una vocación institucional desde el punto de vista de las ciencias sociales y quiere que Santa Marta tenga, al igual que lo tiene hoy Bogotá, un programa de psicología con un énfasis sí particular para la región Caribe de clínica. Pensado en un profesional que tenga capacidad de poder entender la problemática, la problemática social y desde la visión holística, humanística, le podamos dar una respuesta con un profesional en psicología que atienda a los fenómenos de reconciliación y de acercamiento en este momento con la sociedad. ¿Qué papel va a jugar en el posconflicto este nuevo programa? Yo creo que va a tener un papel protagónico porque Colombia en este momento lo que necesita justamente es profesionales que tengan capacidad de entender la problemática y poder buscar salidas a la situación en la cual el mismo país tiene una responsabilidad social que atender. Y es personas que han sido maltratadas, dejando sus tierras, que hoy no tienen capacidad de poder tener una visión de mundo, de socialización y que estos profesionales nos permitan de manera responsable y ética poderlos involucrar nuevamente a la vida social. Doctor, ¿cuál va a ser la orientación y el perfil del programa de psicología y cómo va a estar conformado el equipo de profesionales quienes van a estar al frente de esta apuesta de la universidad? Si empiezo por la segunda parte, la ubicación del programa va a estar en la Escuela de Comunicación Social por tener la cercanía social con la psicología. Por lo tanto, la planta docente va a ser una planta docente de las mejores condiciones como lo ha sostenido la Sergio de mucho tiempo, personas con maestrías y con doctorados en el área social. Seguramente vendrán algunos profesores de la ciudad de Bogotá, que es lo que normalmente acostumbra a la universidad y algunas personas también de la región Caribe. Pero lo que, respondiendo a la primera pregunta es, la organización y la visión que tiene el programa es una visión de un profesional que tenga fundamentación en ciencias sociales, pero con una capacidad de reacción clínica y que pueda atender la problemática de los profesionales que vamos a formar con una visión holística desde la universidad. ¿A partir de cuándo están abiertas las inscripciones? Ya están abiertas, en estos momentos ya estamos haciendo la preinscripción, estamos haciendo las entrevistas y tenemos la expectativa de que el próximo 25, 23, tal vez el 23 de enero, estemos abriendo por primera vez este programa en la ciudad de Santa Marta. Ya hay una buena acogida y hay un grupo de personas que ya desde el año anterior que habían hecho la visita del Ministerio de Educación ya estaban en la expectativa y por eso creo que vamos a lograr abrir el programa con una buena acogida. Doctor, háblanos un poco del egresado. ¿Qué campus de acción va a tener este egresado de la Seja de Bolivia? Estamos pensando que sea un profesional que pueda hacer intervención en grupos sociales, que pueda acompañar colectivos, que pueda ser un facilitador de acercamiento de los desplazamientos que ha sufrido parte de la población, que tenga una capacidad de respuesta en colegios e instituciones que atienden niños, que atienden personas que han sido despojadas de su tierra. Puede hacer trabajo social e intervención clínica en laboratorios, en escenarios de colegios, de universidades, colectivos, ONG. Puede participar igualmente en trabajos de investigación haciendo proyección de psicología social. Queremos que, ya que conocen ustedes la universidad y el enfoque de la Universidad Sergio Goleda, pues que traigan a personas que están en este momento interesadas en estudios de psicología con un énfasis en psicología clínica a la Sergio Goleda. La prestancia que tiene la universidad creo que les da la garantía de ser una institución con un reconocimiento institucional para que sea un programa de calidad y efectivamente responda a las expectativas y necesidades, no solamente del mercado, sino de las necesidades sociales que tiene la región caribe, que sabemos que ha sido una de las regiones quizás más golpeadas y que hoy que nos encontramos ante la posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación social en el país, pues seguramente van a ser profesionales que nos van a permitir darles una salida con una fundamentación en ciencias humanas y con una capacidad sobre todo de reacción desde la comunicación, desde la cultura, desde la psicología, desde la ciencia social.